Música Quise describirme un día Pero no encontré razón Para explicar lo que siento Muy dentro de aquí o de acá Porque de hallar las palabras Resuelto el problema está Pues ya no encuentro razones Para poderlo explicar Siento aquí algo aquí dentro Que yo no puedo encontrar Será mi alma podrida Será el pasado que pesa Y yo no puedo cargar Pues ya no sé lo que siento Me di que una mañanita Pero que jodido está Música Por eso yo entiendo a todos Pero no menos que a mí Quisiera tener palabras Para encontrar mi razón Razón que llevo aquí dentro Como auge en el pajar Que quise encontrar un día Y aún buscando voy Describirse no es muy fácil Me podría usted ayudar Me dije una mañanita Pero que jodido está Música Por eso yo entiendo a todos Pero no menos que a todos Pero no menos que a mí Quisiera tener palabra Para encontrar mi razón Razón que llevo aquí dentro Como auge en el pajar Como auge en el pajar Que quise encontrar un día Y aún buscando voy Describirse no es muy fácil Me podría usted ayudar Me dije una mañanita Pero que jodido está Música 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 Amén.